buenos días buenas tardes buenas noches mi gente muchísimas gracias por estar de nuevo acá en este canal que de ustedes team leones mi nombre es leo camargo y pues en este vídeo una secuencia que ya tenía un poco dejada atrás pero que es sumamente importante seguir con la presión con la lucha y hoy vamos a hacer este atando cabos número 10 en referencia a una imagen en la imagen símbolo de la búsqueda de van y susana escobar basal duda que voy a enfocar directamente de un análisis muy complejo que vamos a hacer el día de hoy con un algoritmo una inteligencia artificial que está en nuestras manos y tenemos que utilizarla y esta inteligencia artificial este algoritmo que está en la red se llama foto forensic así que no se vayan por favor queda de más pedirles que compartan el vídeo y dejen like a esta información llegue a mucha más gente a muchas más personas así que no se vayan mi gente quédense vamos a comenzar y les voy a hacer un breve resumen para que entren en contexto no de lo que es esta este algoritmo esta inteligencia artificial que se llama foto forensic estoy en su página oficial y vamos a leer un poco foto forensic proporciona a los investigadores en ciernes ya los investigadores profesionales acceso a herramientas de vanguardia para el análisis forense de fotografías digitales vamos a un poco de historia para que ustedes entren conmigo y entendamos en agosto de 2007 el doctor nil kravitz hizo una presentación en la conferencia de seguridad informática black hat griffins la presentación titulada el valor de una imagen abarcó un puñado de algoritmos novedosos de análisis de fotografías un vídeo de presentación está disponible en itunes bueno ahí dice cómo se puede buscar tras esta divulgación de estos algoritmos muchas personas comenzaron a recrearlos el análisis de nivel de error que en siglas se llama el a es uno de los algoritmos más simples y muchas personas implementaron sus propias variantes en 2010 pitt ringwood creó el sitio web error leven analisis puntocom también se ha creado su extensión forencical y no y es una un algoritmo que nos proporciona a nivel gratuito herramientas de mucho factor para entender y poder analizar imágenes en la red imágenes que son tomadas con cualquier tipo de cámara pero nos da a la perfección para poder entender un poco si esa imagen es manipulada si presenta errores si fue alterada y acá en este programa en este atando cabos número 10 vamos a analizar esa foto esa foto que tomó el señor supuestamente juan david cuellar allí cuando te van y está sobre la calzada y en esa en esa carretera laredo cuando ella se baja de de su vehículo y vamos a analizarla acá e intenté y co pude conseguir una de las primeras fotos en referencia a para que no tengan mucha manipulación igual este sistema es demasiado avanzado avanzado este algoritmo esta inteligencia artificial es demasiado avanzado así que nos va a detallar esos puntos de inflexión esa esos posibles errores y manipulación que tiene la foto ok vamos a comenzar y ya me encuentro acá en lo que es la herramienta de foto foto forencic y voy a cargar una foto gracias bueno a una persona a un contacto directo que me facilitó una de las imágenes de las primeras fotos como ustedes saben el señor juan david cuellar tomó supuestamente dos fotografías de devani en esa carretera conseguí una posiblemente es una de las primeras antes de hacerse viral y que tiene posiblemente menos manipulación por no haberse compartido tanto no en las redes sociales como ustedes entienden antes de que se hiciera tan viral la voy a cargar acá estas son esta foto vamos a señalarla por acá está ustedes ven para conseguir un marco mejor yo la corte y vamos a analizar esta que tenemos acá al frente que vamos a ir poco a poco para que ustedes también vayan visualizando y entendiendo lo que vamos a hacer en este vídeo y también voy a abrir aparte otra pestaña con otra ventana de foto forencic para que ustedes vayan viendo una comparación y así sacar una comparación de cómo se ve una foto real sin ningún tipo de edición o manipulación a lo que es una foto que posiblemente tenga una manipulación ok y la vamos a comparar simplemente con una foto mía esta foto que ustedes ven allí pues no tiene ningún tipo de filtro no tiene ningún tipo de manipulación y nada por el estilo y también la voy a cargar en el sistema y el mismo procedimiento que le vamos a efectuar a la foto supuesta que tomó el señor juan david cuella la vamos a verificar y la vamos a comparar con esta que tenemos aquí en pantalla acá ya tengo lo que es esa foto que les mostré al principio la foto que tomó supuestamente el señor juan david cuella y vamos a empezar a hacerle un análisis con esta inteligencia artificial con este algoritmo de foto forencic y vamos a ir viendo las herramientas que tiene no este sistema por lo menos aquí estoy en una herramienta que se llama lupa con un aumento del 4 a 4 veces y yo empiezo a detallar acá no en este proceso que les que les estoy mostrando no en el borde de toda la silueta de la persona que está allá que supuestamente es de van y pues veo que los los píxeles están como sobre montados bueno allí vemos en la parte del brazo vean el cursor donde lo tengo vemos que está como saltado algo allí prácticamente como que si haya existido algún tipo de corte de un corte fraudulento ahí donde estoy yo mostrándoles vamos a ir bajando aquí estoy en el codo la parte del codo voy bajando esta parte pero me parece muy muy contradictor acá que lo vamos a ir viendo más adelante pero pareciera como que si fuese invisible no y voy por todo el borde de la falda pareciera como que desapareciera vemos lo que son las converse los zapatos que están posiblemente en una posición no natural visiblemente se ve de esta manera estoy recorriendo todo el borde miren como como visiblemente los píxeles de la foto desaparecen y vuelve a aparecer algo que no es normal ojo que no es normal en una foto real ok pero vamos a ir analizando para llegar al trasfondo de todo y poder tener un veredicto final no con este análisis me voy a ir para que ustedes vean a mi foto miren visiblemente como se tiene que ver los píxeles de una foto que es real que no tiene ningún tipo de edición como ustedes pueden observar la foto está conjuntamente con la imagen no desaparece ningún tipo de píxel ni nada en el contorno del cuerpo ahí ustedes están viendo y tengo un aumento del 4 a 4 veces la imagen vamos detallando como ustedes ven y vamos a ir haciendo lo mismo que voy a colocar en la foto de devani la supuesta devani la vamos a colocar en la foto mía para hacer una especie de comparación acá en el primer detalle como ustedes pueden observar allí pues me parece totalmente extraño esta forma que se ve acá en la parte del antebrazo donde está el húmero no la parte del brazo antebrazo izquierdo con este con esta lupa bueno es lo primero que yo puedo observar y seguimos viendo acá para pasar al siguiente reglón que es esta herramienta acá que me dice detección de clones y vamos estoy también acá ustedes saben acerca de fotoforensic acá nos dicen para qué cómo y qué significa no cada reglón en específico de análisis acá tengo detección de clones el detector de clones resalta regiones similares dentro de una imagen estos pueden ser un buen indicador de que una imagen ha sido manipulada con una herramienta de clonación tenga en cuenta que esta herramienta es un primer interno intento dice y vamos a a pulsar esa herramienta detección de clones y miren lo que sale en este primer intento como dicen se ve claramente que tienen algunos puntos unos puntos que visiblemente se repiten en la foto que posiblemente fue clonado píxeles en la misma foto los puntos rojos con azules son prácticamente como ustedes ven en las sombras y los puntos de iluminación que a lo mejor pues fueron clonados y me voy acá a mi foto a ver qué puede salir allí una foto real no tiene como ustedes les he explicado no tiene ningún tipo de manipulación o simplemente algún tipo de edición no sale absolutamente nada en la detección de clones que estamos viendo puedo aumentar o disminuir la similitud no como tal él va a intentar detectar con esta herramienta la detección de clones esos píxeles esas partes que visiblemente cuando yo aumento más la similitud que puede tardar un poco como ustedes se han dado cuenta en este momento miren todos los puntos que me generan que posiblemente son o posiblemente no hay un 99% de que sean iguales y se presentan en donde en las posiciones de luz y en las posiciones de sombra y vemos que en la imagen de la supuesta de Bani acá en esta foto solo me genera un punto en la cabeza y es donde hay una región de luz acá vemos que se presenta uno en una sombra recuerden que allí en esa vía tenemos una iluminación por la parte de arriba que son dos focos que sobresalen hacia los lados ustedes ya lo han visto y genera una sombra como en B acá hicieron simular ese tipo de iluminación pero recuerden algo el vehículo del señor Juan David Cuellar estaba en esta posición hacia allá igual con las luces prendidas del vehículo para darle un tipo de iluminación acá vemos que la iluminación solo se encuentra en la parte de abajo para arriba no ilumina nada y no vemos ningún tipo de sombra pero si vemos que se está presentando algún tipo de clonación de píxeles acá vemos en la parte donde en mi imagen como tal si yo disminuyo la similitud pues prácticamente no me va a tomar ninguna similitud posible porque es una imagen totalmente real acá vamos a subir el detalle a ver que me puede arrojar va a tardar un poquito porque el algoritmo es así esta inteligencia artificial y ya no detecta aumentando el detalle pero si lo bajamos lo bajamos un poco donde estaba en 0.1 más o menos 0.01 0.12 vamos a dejarlo allí allí nuevamente me detecta y luego se va o sea que hay una posible manipulación con clonación de sombras píxeles iluminación en esta foto es increíble lo que podemos detallar acá y por eso es que vamos a ir detalle por detalle en esta herramienta tan importante que es fotoforensic por eso es que yo acá estoy en la detección de clones estamos acá semejanza mínima los pasos determina que tan similares deben ser los píxeles clonados con el original los bloques detalles mínimos ustedes también en cualquier momento pueden ir esta es una herramienta totalmente gratis en la red y pueden darse cuenta lo que sucede cuando ustedes aumentan los valores o disminuyen los valores pero hay una similitud de píxeles en la imagen vamos a continuar y ahora nos vamos a una parte una de las partes más importantes acá de este de este algoritmo que es el análisis del nivel de error y esto es prácticamente el as bajo la manga de este algoritmo y vamos a leer un poco referencia para que ustedes entiendan también qué significa el análisis de nivel de error es esta herramienta compara la imagen original con una versión recomprimida esto puede hacer que las regiones manipuladas se destaquen de varias maneras por ejemplo pueden ser más oscuras o brillantes que regiones similares que no han sido manipuladas ok acá también hay diferentes reglones la calidad JPEG que debe coincidir con la original la escala de error aumenta las diferencias entre la imagen original y la recomprimida mejora de lupa vamos a ver todo poco a poco acá para ir viendo aquí estamos ¿no? en el análisis de nivel de error vemos que prácticamente se ve y vamos a colocar también en la la imagen mía para ir al igual ahí miren miren como como se debe ver una imagen normal compara él este este algoritmo compara como como lo leímos acá compara la imagen con una versión recomprimida esto puede ser que las regiones manipuladas se destaquen de varias maneras por ejemplo pueden ser más oscuras o brillantes que regiones o simplemente que la imagen totalmente se vea uniforme aquí vemos que las imágenes detallan entre blancos oscuros con líneas ok está comparando la inteligencia artificial comparó y aquí podemos sacar esta conclusión aquí vemos que es una imagen real sin ningún tipo de edición o manipulación ahora nos vamos a la supuesta foto y miren como se ve no se entiende absolutamente nada no se ve ni siquiera bueno ya como conocemos la imagen nos podemos imaginar la silueta ¿no? de esa persona que está allí pero miren como se ven los píxeles totalmente desvariados y con líneas rectas que posiblemente fueron o manipulados o cortados deliberadamente como ustedes pueden ver líneas totalmente rectas líneas colocadas vemos que la la apariencia de esta parte donde debería existir más píxeles porque es la parte de la falda pantalón que tenía de Bani esa noche pues prácticamente se ve un marco en color negro sin nada por el estilo y es increíble ¿no? y vamos a aumentar acá lo que es la escala de error vamos a llevarla a 0.50 y miren como se desproporciona todo automáticamente y vamos otra vez a mi foto para ir de igual manera ¿no? comparando comparando en cada del nivel de error yo acá lo tengo en contraste automático contraste vamos a elevarla a 50 dije que a 50 prácticamente por ahí y ustedes ven que la imagen 52 no pierde ni se distorsiona porque la inteligencia artificial el algoritmo acá de fotoforensic lo que hace es hacer una comparación eso es lo que realiza una comparación ¿no? y miren como se torna la imagen que comparte el señor Juan David Cuellar de la supuesta de Bani y me me parece contradictorio esta parte acá que pareciera ¿no? no sé si ustedes han trabajado con Photoshop en algún momento pero la herramienta Photoshop cuando uno genera para poder colocar sombras rellenos color de piel algún tipo de píxeles para rellenar de que la la imagen sobremontada o supermontada en otra imagen se parezca pues uno rellena ¿no? con colores y miren como ustedes miren como se puede ver lo que es la parte del brazo de la supuesta de Bani acá y miren la parte de los pies donde están los zapatos que prácticamente supongo yo que son dos partes posiblemente supermanipuladas supermanipuladas miren se pierde totalmente y se ve que deliberadamente está o le hicieron algún tipo de proceso para rellenar con color con sombras con luz o simplemente una superposición de imagen voy a mi foto y ustedes ven miren miren como ustedes pueden observar una imagen uniforme en todo contacto es que a simple vista a simple vista ustedes se pueden dar cuenta ¿no? y así que suba la calidad de la JPG ahí está la imagen original vamos a llevarla a 50% para que ustedes vean 54% miren como se ve no se pierde la imagen se ve visiblemente las fuentes de luz que es el cielo el contorno de mi silueta el contorno de la vegetación que está acá atrás mío y acá me voy vamos a llevarla a 54% donde está 53% miren como qué desastre de imagen qué desastre de foto no tiene ninguna forma coherente ¿no? prácticamente se ve en esta parte de que la silueta miren esta parte de acá se ve como que la silueta ha sido sobremontada porque cambia radicalmente miren esta parte de acá esa parte negra con azul que está en todo el centro del recuadro se ve como que está sobremontado y acá hay una parte también importante miren esos píxeles totalmente rectos pareciera como que se le hubiesen hecho un tipo de corte para anexar esa foto miren estoy sobre la silueta del cuerpo en la foto y así pues si yo vuelvo a subir miren como se distorsiona toda la imagen toda la foto a mi pensar ya en este tercer punto que vamos pues puedo ir reduciendo de que esta foto tiene algún tipo de manipulación pero aún falta todavía ¿ok? vamos a ir avanzando y ahora vamos a pasar al siguiente punto que es el análisis el análisis de ruido vamos a pulsar acá análisis de ruido y acá nuevamente cada vez que vamos avanzando vamos a ir viendo la importancia que ustedes vean de lo que funciona y que es esto lo que es el análisis de ruido esta herramienta es básicamente un algoritmo de eliminación de ruido inverso en lugar de eliminar el ruido elimina el resto de la imagen utilizando un filtro mediano separable súper simple para aislar el ruido quiere decir así simplemente que si una imagen una imagen o un contorno está sobrepuesto superpuesto en otra foto va a crear un contorno porque va a crear un ruido inverso ¿ok? y vamos a ir viendo tiene varias funciones ¿no? la amplitud de ruido el ecualizador el mejorador de lupa opacidad vamos a ver uno por uno y vamos a ir viéndolo aquí estamos en el análisis de ruido como ustedes pueden ver en la amplitud de ruido lo tengo en número uno y aquí ya se me empieza a ver de que el contorno del cuerpo de la foto que es supuestamente de Vani está sobremontado ustedes pueden detallar allí a simple vista a simple vista que prácticamente vemos que hay una separación ¿no? acá vemos una separación y acá vemos otra separación prácticamente puedo decir de que esta imagen fue con esto fue montada en dos partes una en el torso superior de cintura hacia arriba y otra de manera de las caderas hacia abajo es lo que yo puedo observar acá sin ser netamente un profesional en esto pero vemos miran la silueta de la falda pantalón ¿no? que tenía en ese momento que está sobremontada vemos la silueta de los zapatos y vamos a ir vamos a poner también ¿no? en el análisis de ruido en mi foto en mi foto para que ustedes se den cuenta de cómo se tiene que ver una foto normal ¿no? esto tarda un poquito acuérdense que es una inteligencia artificial que tiene que estudiar estudiar lo que es lo que es la foto como tal y ahí estoy ahí ya me cargó lo que es el análisis de ruido y estoy en la amplitud de ruido número uno ustedes ven que no crea ningún tipo de como de surco de cuenca entre mi imagen y la imagen que está al fondo simplemente mi cuerpo el cuerpo mío está con la foto con la imagen así simple con el paisaje pero acá en la foto del señor Juan David Cuellar vemos lo contrario ¿no? y vamos a ir viendo acá amplitud de ruido estoy en uno ecualizar vamos a subir vamos a subir un poco vamos a subir a 29 a 50 vamos a subir la amplitud de ruido a 50 a ver qué nos sucede allí y vamos a leer qué significa eso la amplitud de ruido hace que el ruido sea más brillante o sea que acá si detecta tiene que haber verse los surcos de la imagen que está sobremontada aún más y ahí vemos prácticamente esto es lo que me está diciendo y mire estoy sobre el surco de la falda pantalón miren que no hay píxeles no hay píxeles sobre prácticamente la superposición del cuerpo de la supuesta devania que dan esta foto ok miren pueden observar pueden observar que crea como como si hubiesen deliberadamente colocado esa imagen allí y nuevamente me sucede esa parte como que no en todo el centro allí tal vez ustedes vean esto raro está como puros píxeles pero allí donde tengo el cursor es la falla que vimos en la primera con la lupa que prácticamente veíamos que le salía como un cachito un risco como como un triángulo al brazo en la parte del húmero a la supuesta de van y acá y miren aquí lo puedo detallar mucho mejor ok y voy bajando por el antebrazo el codo miren como se ve el codo Dios santo miren y acá detallo aún más que posiblemente esta imagen esté montada en dos partes como le vengo diciendo miren miren la parte del torso por la cintura prácticamente y tenemos la parte de abajo de la falda vamos a aumentar y vamos a ir leyendo para conocer esta parte ecualizar histograma aplica ecualización del histograma el ruido esto puede revelar cosas pero también puede ocultarlas debe probar tanto la ecualización o sea que es como un ajuste que se le da vamos a quitar el histograma y es increíble miren como se ve prácticamente nuevamente miren todo el contorno de alrededor y miren lo que es la imagen de esa silueta que prácticamente nos crea un surco sobre la imagen total prácticamente como que en photoshop en photoshop para tú cortar y pegar otra imagen hay una herramienta con un puntito rojo vamos a llamarla así coloquialmente y esa herramienta te corta todo el borde ¿no? elimina todo lo exterior para poder pegarla en otro lado pero acá vemos y estoy totalmente seguro de esto he trabajado con photoshop no soy como dice un experto graduado en photoshop pero para poder conocer de esto estoy totalmente seguro de que esta imagen es acá montada en dos partes vemos una parte acá y vemos la otra parte hacia abajo así de simple vamos a seguir viendo bueno estoy en amplitud de ruido ¿no? y acá le sacamos eso de ecualizar histograma a la mía lo mismo que le estamos haciendo la foto del señor Juan David Cuellar se la estoy haciendo a mi foto para que ustedes comparen de lo que es una foto real a lo que es una foto que posiblemente ha sido deliberadamente manipulada ¿ok? y ahí vemos la ecualización del histograma miren como queda miren como queda una foto real ¿ok? y miren como está la foto que estamos analizando de la supuesta de Banas increíble ¿no? y vamos nuevamente vamos a ecualizar el histograma para poder ver y vamos a mejorar la lupa autocontraste vamos a ver que nos dice en referencia a eso de autocontraste bueno la mejora de lupa hay tres mejoras diferentes en estos momentos contraste automático contraste automático por canal el contraste automático en su mayoría mantiene los colores intactos los demás pueden causar cambios de color la ecualización de histograma es la opción más robusta ecualización del histograma o sea que prácticamente acá puedo colocar ninguna y en la ecualización del histograma es la que me recomienda el sistema eso es lo que me dice acá pongo ninguna y acá ecualizar histograma y listo claro ustedes no están viendo por este lado lo que estoy haciendo porque yo los estoy tapando con mi con mi cara con mi video allí pero es importante para que ustedes sepan lo que se está haciendo y ustedes también vayan a esta herramienta y aún estoy aquí en el análisis de ruido aumenté la amplitud de ruido al 100% para detallar un poco más lo que son los surcos del posible montaje ¿no? y ahí estamos ahí como vemos estoy mostrando subo la amplitud de ruido acá al 100% y ecualizar histograma lo quito como dice acá en la imagen de la imagen posiblemente falsa ¿no? y como ustedes ven miren lo importante es que miren esta parte que me parece totalmente contradictoria acá sale como como un cachito miren toda la silueta la parte superior se ve detalladamente que fue trabajada según lo que entendemos de este programa de este algoritmo de esta inteligencia artificial fotoforensica y aquí está como se debe ver no crea ningún tipo de surco porque yo no estoy sobremontado en la imagen no estoy deliberadamente montado ¿no? sobre ese paisaje ¿no? es una imagen totalmente real saquen por favor vayan sacando ustedes sus conclusiones al respecto por favor compartan este video dejen like suscríbanse al canal es muy importante para seguir creciendo y que estas informaciones que son netamente importantes que son buscando la verdad y la justicia en referente al caso de Báñez que llegue llegue a las personas que tengan que llegar ok es importantísimo y vamos a pasar ya aquí a este a este modo ustedes tienen que ya saber qué es lo que sucede con esta foto así de simple mucho se ha hablado mucho se ha hablado en referencia se ha dicho de que es pero absolutamente nadie se ha tomado ¿no? el atrevimiento de poder hacer esto en un video en vivo o simplemente tomarse el tiempo de poder utilizar un algoritmo de inteligencia artificial que es utilizado ¿no? por investigadores profesionales así de simple para poder analizar ciertos ciertas formas de imágenes digitales de cualquier tipo de cámara de cualquier tipo de cámara así la foto es más ustedes pueden investigar también así la foto haya sido compartida miles de veces los resultados siempre van a ser los mismos este es un sistema ya totalmente probado yo pude conseguir una de las antes de que se compartiera tanto las fotos pero igualito el resultado va a ser el mismo ahora vamos a pasar a una parte que se llama barrido de nivel vamos a leer qué significa el barrido de nivel por acá se puede leer esta herramienta le permite recorrer rápidamente el histograma de una imagen aumenta el contraste de cientos niveles de brillo el uso de esta herramienta es hacer que los bordes que se introdujeron al copiar y pegar contenido sean más visibles para usar esta herramienta simplemente mueve el mouse sobre la imagen y desplace con una rueda bueno aquí nos dan una posición de 0.5 a ancho 32 significaría 127 32 slash 2 sería igual a 0 en salida ok bueno una especificación ya de fotografía pero vamos a colocarla no en esa especificación que nos coloca 0.5 por ancho de 32 estamos acá amplitud de ruido análisis de ruido así ya pasamos barrido de nivel estamos en esta foto barrido de nivel vamos a colocarla de 0.5 posición 0.5 ancho 32 posición 0.5 vamos a poner 0.53 la opacidad está bien ancho pero vamos a aumentar o vamos a disminuir a 33 por lo menos y vamos a ir viendo esos contrastes que dice y los contrastes van a ser específicamente que se van a ver a detallar esos píxeles que son faltantes y que van a resaltar los que son montados y acá vemos que está resaltando ¿no? por la iluminación por el brillo de la foto miren esta parte acá que se ve como que si estuviese en 3D ¿no? la parte de la cabeza que hay un punto de iluminación posiblemente deliberadamente colocado pero se ve algo contradictorio acá ¿no? miren como se ve el brazo que le falta como partes se ve que no está completo ni siquiera y lo que les dije anteriormente es que posiblemente ese corte esa manipulación que hicieron anteriormente con una foto para cortarla y luego colocarla en este paisaje pues fue tiene algún tipo de relleno deliberado a través de photoshop o a través de alguna otra herramienta ¿no? de edición y manipulación de fotos así ustedes ven y si yo aumento el barrido miren lo que se ve ¿no? se ve visiblemente que lo que se detalla acá ¿no? que fue super montado ¿no? también los zapatos esto es lo que dice esto es lo que dice foto forense y si me voy acá ¿no? a mi foto vamos a hacer un barrido de nivel también vamos a ver que nos sale acá miren se ve simplemente que mi línea pues no está sobre montada prácticamente claro se ve sobre montada porque soy parte del paisaje simplemente soy parte del paisaje se ven los píxeles y acá increíblemente pues cuando yo bajo el barrido a 32 28 y vamos a ir viendo acá algo muy importante porque esto es un barrido que me ayuda a eliminar ¿no? como dice el mismo sistema el mismo algoritmo me ayuda a inspeccionar rápidamente los parámetros de una imagen ¿no? el histograma de una imagen ¿y qué es el histograma de una imagen? ¿cómo era antes y cómo era después? aumenta el contraste disminuye el contraste depende de la manipulación que haya tenido entonces vamos a hacer un barrido desde el principio vamos a ir aumentando vamos a ir aumentando y esto es como el histograma de la foto y acá les voy a dejar algo prácticamente sorprendente que lo vamos a ver más adelante ¿no? vamos a ver subir un poco acá subir un poco acá ok hasta llegar a una parte que nos pueda detallar algo sorprendente y acá yo ya veo algo simplemente que me resulta totalmente contradictorio y miren esta parte acá estamos viendo el histograma de la foto ¿cómo la foto pudo ser montada? se los vengo diciendo desde el principio del video de que posiblemente esta imagen fue montada en dos partes y acá simplemente ya la supuesta de Vani y Susana que aparece acá en esta foto pues ya no tiene cintura elimina totalmente la cintura y la vegetación que se encuentra atrás miren la vegetación la pasa por el medio la pasa totalmente por el medio miren para que ustedes se den cuenta que yo no estoy diciendo mentiras es simplemente el resultado que me está dando foto forensic acá está invisible la parte de la cintura de Vani está invisible esto es una manipulación esta foto es totalmente fake falsa fue montada a mi parecer ¿no? ustedes tendrán su punto de opinión y se les respeta pero yo que desde hace días estoy haciendo este breve análisis porque es un breve análisis muy superficial pero con herramientas que son profesionales puedo decir de que esta foto de Vani es totalmente falsa manipulada de Vani Susana Escobar acá fue montada acá a lo mejor fue tomada en algún otro lado la parte de arriba la parte de abajo es de otra persona o de posiblemente de ella pero no colocaron la misma imagen en la misma edición y esto es lo que nos quiere decir acá el histograma de la foto ok miren miren como voy a ir disminuyendo acá claramente vemos que la vegetación en la parte de atrás acá pues sigue la pasa por el medio totalmente la pasa por el medio podemos ir viendo acá déjenme subir acá acá voy a bajar miren como es original la foto mirenla acá se ve ¿no? y casualmente yo le bajo la anchura de ese histograma y miren lo que sucede increíblemente aparece la vegetación o sea que posiblemente primero fue montada la parte de arriba y acá pues se ve miren como se ve montada montada manipulada ahí se los dejo a su punto de opinión yo ya tengo les dije mi punto de opinión mi creencia creo totalmente que esta foto es falsa señores falsa ahí vemos a Devani sin cintura de nuevo casualmente pues la vegetación sigue pero tenemos que seguir también nosotros ok vamos a la siguiente imagen y bueno acá estoy en el barrido de nivel acá bueno puedo disminuir para que ustedes vean yo sigo siendo parte de la foto la anchura la disminuyo para que ustedes se den cuenta sigo siendo parte de la imagen ahí estoy se ven los barquitos atrás se ven que nada nada en mí se vuelve invisible ok porque es una foto real así de simple es una foto real y les voy a otra vez dejando acá para que ustedes se den cuenta que desde el principio de todo desde el principio de los primeros momentos de la desaparición de Devani pues quisieron vernos la cara de idiotas a todos y más que toda su familia que la estaba buscando ok estas autoridades que estaban presentes desde el primer momento en esta investigación deben ser duramente castigadas con la justicia así de simple quizás habrán investigadores profesionales en esta rama no que pueden hacer un análisis más certero yo simplemente se los estoy colocando ustedes acá ok para que ustedes se den cuenta la cantidad y la la barbaridad de manipulación que pueden hacernos a fin de qué no sabemos pero aquí vemos que Devani es invisible en el medio y miren como sigue la misma línea la vegetación que está atrás sigue la misma línea sigue la misma línea la cruza vuelve la vegetación por acá porque esto es un histograma de edición así de simple no hay ediciones perfectas vamos a pasar a gradiente de luminancia y acá en gradiente de iluminancia ya me encuentro déjeme colocar las dos fotos igual en gradiente de iluminancia y vamos a leer para que para ver ¿no? qué significa la gradiente de iluminancia y vamos a leer por acá la herramienta de gradiente de iluminancia la avisa los cambios de brillo a lo largo de los ejes X E y Y de la imagen su uso obvio es observar cómo se iluminan las diferentes partes de la imagen para encontrar a lo manía las partes de la imagen que están en un ángulo similar a la fuente de luz y bajo iluminación similar deben tener un color similar o sea se debe parecer debe estar toda uniforme otro uso es comprobar los bordes hay que comprobar los bordes acá vamos a ver como prácticamente un mapa topográfico si la imagen es totalmente real no vamos a ver imperfecciones ¿ok? los bordes similares deben tener gradientes similares si los degrados los degradados en un borde son significativamente más nítidos en el resto es una señal de que la imagen podría haberse copiado y pegado ojo si los degradados en un borde son significativamente más nítidos que el resto es una señal que la imagen podría haberse copiado y pegado también revela bastante bien el ruido y los artefactos de compresión pero vamos a ver vamos a analizar acá vemos ¿no? y tenemos varias funciones ¿no? el PSA es una herramienta de las imágenes promociona un ángulo diferente para ver los datos pero vamos a ir viendo poco a poco ecualizar histogramas vamos a ver qué me presenta ahí estamos viendo quizás ¿no? ya una superposición recuerden lo que le dije esto es un mapa vamos a ponerlo así como hablo es un mapa topográfico de la foto ¿ok? si presenta algún tipo de relieve o contradicción con los brillos es porque posiblemente esta imagen ha sido montada así de simple miren como como se ve mi foto con la gradiente de luminancia con ecualización del histograma ¿ok? quito la ecualización del histograma coloco la ecualización del histograma y miren como cambia no cambia para nada se ve todo uniforme lo que dice la explicación de esta herramienta todo uniforme ahora vamos a ir a la foto de la supuesta de Bani del señor Juan David Cuellar que tomó supuestamente y me voy a ecualizar histograma miren como se ve como si fuera un mapa un mapa topográfico ¿no? y voy a ir aumentando la intensidad para que ustedes vean miren la intensidad estoy en 10 ya estoy en 10 y miren toda la intensidad de como se me bordea toda la silueta que posiblemente fue super montada que posiblemente no ya estoy totalmente seguro con estas pruebas acá que estamos viendo y se ven diferentes tonalidades de colores en el pixelado miren como se ve prácticamente acá como que le colocaron una especie de sombra por abajo no tiene ojo acá no tiene nuevamente esa parte que yo les digo no tiene cintura no tiene caderas no fue montada esa parte porque acá vemos que simplemente el fondo de la vegetación sigue lo que vimos anteriormente ¿no? y vemos el contorno de la falda que está super puesto sobre montado miren este corte acá increíble los zapatos también con una sombra pareciera que estuviese en el aire está prácticamente levitando flotando en el aire acá vemos diferentes tonalidades cuando no debería ser así según la explicación del programa vemos diferentes diferentes tonalidades en lo que es el borde de la falda pantalón a lo que es el resto de la vegetación o la carretera que está allí pero acá vemos prácticamente que aquí viene el corte miren donde está el corte para unir la falda pero acá vemos la vegetación no tiene cintura y vamos a ir aumentando más y vamos a colocar a ver la ecualización ¿no? vamos a ir aumentando la intensidad increíble miren la intensidad como se bordea y prácticamente acá me detallo algo ¿no? de que posiblemente también el cubrebocas fue colocado después aquí no aparece como ustedes ven se corta se corta acá la parte de la mandíbula e increíblemente miren todo el borde hasta acá una parte de la edición y la otra parte de la edición de la falda pantalón hacia abajo y según ¿no? he visto también esa parte que les quería comentar ella pareciera estar que está en una posición ergonómica totalmente contradictoria o no natural ¿no? prácticamente su punto de equilibrio su punto de eje que debe ser la cintura no lo tiene prácticamente es como las rodillas que deben estar por acá ¿no? que está totalmente torcida como un arco y esto me hace nuevamente ver a referencia de que es una imagen sobremontada ¿por qué sobremontada? porque también vemos la otra vegetación que viene por acá atrás y miren que sobrepasa a la supuesta de Bani miren la sobrepasa quiere decir que según el histograma ¿no? ecualizamos el histograma acá miren como la superpone la superpone la vegetación que viene por atrás increíble increíble lo que nos estamos dando cuenta en este momento aunque ya sospechamos de hace muchísimos meses que esta foto era totalmente falsa acá estamos mostrando con pruebas con una herramienta con un algoritmo con una inteligencia artificial profesional que se llama fotoforensic que esta imagen es totalmente montada totalmente falsa ¿ok? así que por favor a ponerse las pilas don Mario Escobar doña Dolores no quiere decir de que ustedes toman en cuenta este trabajo simplemente que ya sepan por donde van las cosas y sepan a donde dirigirse ¿ok? muy importante con esto esta es una foto irreal foto fake acá vemos que está superpuesta ahora vamos miren como aparezco yo en ningún momento estoy invisible miren la línea del mar atrás miren la línea del mar se corta las mangas de mis camisas acá viene la línea del mar de nuevo pero no me superpone no me superpone tampoco la vegetación que está atrás por eso tomé esta para tener un ejemplo de vegetación que era lo importante miren yo estoy completo no soy invisible en cambio acá de Bani la superpone primero la línea de arbustos que está como un ejemplo 500 metros atrás 400 metros atrás que está a oscuras porque podemos ver acá como se presenta esa línea miren miren como se presenta esa línea de arbustos y esta vegetación que está más a la carretera pero acá vemos que esa línea de arbustos la superpone igual la vegetación que está cerca de la carretera wow que opinan ustedes de este análisis que estamos realizando vamos a pasar a ver análisis de componentes principales vamos a ver acá esta parte también es muy importante y vamos a leer qué significa análisis de componentes principales donde está acá el PCA esta herramienta realiza en la imagen un análisis de componente esto proporciona un ángulo diferente para ver los datos de la imagen lo que facilita el descubrimiento de ciertas manipulaciones y detalles actualmente esta herramienta es de uno solo proceso es bastante lenta pues se utiliza para imágenes bastante grandes dice es proporcionar un ejemplo listo vamos a ver vamos a ver qué significa esta proyección vamos a aprenderla a utilizar primero linealizar ya vi ahí el cambio que da ahí me detalla las líneas de todos los contornos que existen la imagen invertir me imagino el contraste es increíble Dios mío esta parte como me invierte y miren la vegetación que continúa por dentro de Devani o sea prácticamente acá pues como yo les he dicho que quisieron quisieron hacer que la perfección estuviese donde en la parte superior del cuerpo acá no vemos los arbutos atrás atravesándole en esta inversión de colores pero si vemos la vegetación cerca de la carretera atravesando a Devani no tiene cintura nuevamente le faltó esa parte a ese editor que hizo esta imagen vamos a ir viendo la ecualización y vamos a ver la ecualización también en la parte esa del análisis de componentes principales en mi foto para que ustedes vean cómo se debe cómo se debe ver estoy en componente uno linealizar componente uno linealizar ahí estoy en la misma parte de la foto que tomó el señor Juan David Cuellar ahí estoy miren cómo se debe ver normalita normalita sin ningún tipo de cambio invierto los colores vamos a esperar un momento mientras que el algoritmo pues haga su efecto pero acá estamos viendo que invierto los colores miren cómo se vuelve miren cómo se vuelve y ustedes ven en la parte del cubrebocas también pueden detallar allí pero es increíble y acá como no hay ningún tipo de problema con esta foto pues no sucede absolutamente nada ¿no? en la foto real pero acá vemos y vamos a aumentar el componente vamos a llevarlo a dos a ver lo llevamos a dos en este momento y miren increíble increíble nuevamente Devani quedó partida por la mitad no tiene cintura está invisible la línea de la vegetación la continúa sin ningún tipo miren sin ningún tipo de corte ni nada simplemente porque allí a lo mejor quisieron hacer algún detalle para que a nivel de Photoshop la imagen no se consiguiera que era superpuesta pero prácticamente que tanto detalle que le corrigieron pues le hicieron invisible esto es lo que puedo ver yo lo que pueden observar ustedes acá invertimos los colores acá miren como se ve prácticamente partida por la mitad acá vemos en mi foto en el componente 3 normalita vamos a llevarla al componente 3 de este modo de análisis de los componentes principales acá se distorsiona un poco más vamos a llevarla a 2 es donde vamos a ir probando cada herramienta prácticamente quisieron hacer como una sombra acá en este sentido también como ustedes pueden observar una sombra que casualmente se corta una sombra que mide bueno esta vía acá debe medir alrededor de qué son de 1, 2, 3 canales unos 15 metros la sombra de Bani desde este punto hasta allá prácticamente mide unos 15 metros con una fuente de luz aérea y con una fuente de luz que está acá abajo que es el vehículo solo dos fuentes de luz tres con los dos focos arriba ¿no? increíble distancia vamos a ver invierto los colores nuevamente diferencia de color vamos a ver miren nuevamente se ve super puesta ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes? yo puedo llegar acá a una conclusión aún nos falta un poquito más pero vamos a llegar a una conclusión que puedo ver y puedo detallar acá ¿no? que posiblemente como ustedes saben posiblemente esta foto fue tomada lo que fue editado fue la parte superior ¿ok? eso es lo que la la conclusión que puedo llegar hasta el momento de lo que he visto de las superposiciones del trabajo que tiene la parte superior del cuerpo de la supuesta Devani acá que al parecer ella sí es Devani ella la parte de abajo no sabemos si es o no o simplemente fue tomada por otra persona por alguna actriz o alguien que se paró allí y deliberadamente fue montada la parte superior de Devani allí para simular y vemos que toda la ergonomía el eje como tal del cuerpo está totalmente desnivelado o sea como que no cuadraron bien hubiesen llevado un poquito más el cuerpo hacia acá hubiese sido un poco más creíble pero lo que les digo no hay alguna edición alguna manipulación que sea perfecta ¿ok? que sea perfecta y algo que resulta acá contradictorio es lo siguiente ¿no? que yo puedo seguir viendo y vamos a seguir viendo por acá vamos a ver la inversión de colores miren como como la diferencia de color me corta ¿ah? me corta Devani por la mitad es una inteligencia artificial que prácticamente no se va a equivocar allá la persona profesional ¿no? en este caso nosotros estamos haciendo un análisis muy superficial como les digo pero la persona profesional que quiera hacer este análisis con este o con algún otro sistema artificial inteligencia artificial algoritmo porque hay varios pero todos es referencia a fotos forensics lo haga y colabore con esto necesitamos poder entender pero acá estamos confirmando que esta foto es totalmente manipulada ¿ok? y este algoritmo también si alguna imagen presenta ¿no? a menos que haya sido manipulada y deliberadamente borrada toda esa información porque eso se puede hacer borrar de alguna u otra forma desde cero los metadatos de la foto de donde viene cuando fue tomada en que resolución en fin los metadatos esta me da una particularidad acá que si me da unos metadatos pero ¿por qué me da unos metadatos esta foto? porque esta foto yo la corté recuerden lo que les dije anteriormente de que yo tenía la imagen esta para hacerle una proporción más cuadrada la corté ¿no? la corto para que me quede así y ella me da según este algoritmo me da los metadatos de que yo la corté miren editor de fotos tal tal la edité con el editor de fotos de Windows ¿cuándo? bueno modificar la fecha fue el 7 de octubre a las 11 y 38 hora de Ecuador me da hasta el lugar donde yo la estoy modificando ¿no? que la estoy cortando fecha original las 8 y 32 a la hora que me enviaron ¿ok? la foto la creación todo listo pero yo esa foto original que me han enviado esta prácticamente yo les busco y la abro en otro fotoforense que acá la tengo ¿no? acá la tengo como tal ahí la tengo y me voy a la parte de metadatos y la foto no tiene metadatos o sea que prácticamente a la foto original que salió supuestamente del teléfono de Juan David Cuella la eliminaron antes de entregarla los metadatos ¿ok? toda por decir la biografía de la foto se la han eliminado ¿y por qué yo sé eso? porque eso se puede hacer me voy a mi foto me da los metadatos vamos a ver los metadatos de mi foto vamos a ver esta foto imagínense ¿me da? fue tomada en un Samsung SM750 un software de X fue tomada el sábado 27 de junio de 2020 a las 6.50 de la madrugada según de la tarde hora de Ecuador exposición fecha original fecha de creación mire me da todo todo absolutamente la historia los metadatos de la foto todo verdadero tiene miniatura X la imagen dos metadatos la información la cédula la identidad de la foto acá vemos que la que yo corté tiene unos metadatos de creación el mismo día hoy 7 de octubre porque viene de una foto que me enviaron y que no tiene metadatos o sea eliminaron la historia de esa foto aún más podemos decidir y analizar acá que posiblemente es una foto modificada manipulada ok así de simple lo tenemos que ver y podemos llegar a una conclusión a una conclusión muy franca verdadera objetiva con este análisis ustedes también pueden opinar dar su opinión valga la redundancia dar su comentario que creen al respecto en referencia a lo que hemos hablado a lo largo de este video de este análisis a mi parecer puedo llegar a una conclusión acá puedo hacer mi juicio de valor que raramente lo hago pero acá estoy totalmente seguro totalmente seguro señoras y señores Tim Leones de que es una foto totalmente manipulada que posiblemente y lo estamos viendo acá esta parte superior que vemos fue montada prácticamente sobre esa imagen de la carretera Laredo posiblemente posiblemente en dos partes vemos que originalmente no tiene cintura es transparente hicimos ese análisis ya vimos que la la línea de lo que es el detalle del cuerpo tiene surcos no tiene píxeles prácticamente porque fue cortado y fue pegada acomodada con algún editor de fotos y posiblemente la mayoría de la gente trabaja con photoshop hay muchos otros pero acá estamos seguros de que esta imagen y en este análisis les puedo decir de que fue manipulada y es una imagen fea y si mi gente llegamos al final de este video de este análisis de este atando cabos parte 10 espero que haya sido de su agrado por favor dejen su punto de opinión es importante siempre les pido ustedes y por ustedes es este canal ustedes han hecho posible que lleguemos hasta donde estamos para seguir con esta tarea de pelear y luchar por la justicia y la verdad así que señoras y señores manada bonita hermosa nos vemos en el próximo video ya saben compartan y dejen like